¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Pues seguimos con el Lords of the Fallen Dejadme que me acorde como... Iba a las cosas, aquí se corría, ¿no? Aquí, acabamos con este tío el último día Es un juego que nunca he jugado, es un juego muy parecido a Dark Souls Y se puede encontrar bastante tiradito, ¿eh? De precio, es decir, que dos, tres euritos, ¿eh? Si en Instant Gaming o cosas de estas Escudo comandante, etcétera, etcétera, etcétera Lo que pasa que, vamos a ver... Tengo esta hacha Que pega bastante Tengo... A ver, esto... No sé para qué coño sirve Hachas Vale, a ver Tengo la armadura que la que llevo, ¿cuál es? Está marcada, es esta Bueno, aquí es la... En el terreno de la cabeza ¿Y esta qué? ¿Me deja rodar o no? Sí que me deja rodar Vale, ¿qué más? ¿Qué armadura llevo? Llevo... Esta, ¿no? Armadura mediana Armadura pesada Tiene más equilibrio Esta pesa un huevo Pero esto que... Nada, no me la voy a cambiar Y la arma voy a dejar la misma De momento No me la voy a dejar No me la voy a dejar Tampoco es que... Lo de que sea la bomba Vale, esto es para hacer parring ¿Y aquí qué hay? Nada Vale, pues sigamos, tíos Vamos allá ¿Qué pasa? Que es un juego que, claro Pensad que en un Dark Souls Os vale 20 euros Entre 15 y 20 euros Si lo pilláis en rebajitas Más o menos, ¿vale? Ojo Vale, vamos allá Vale, vamos allá ¿Vale, Nabal? ¿Vale, Nabal? Vale, aquí no me dejará entrar, supongo ¿Dónde estoy? ¿Esto era? Vale, he venido de aquí Y me lleva aquí Aquí no se puede, vale, así que solo me deja el caminón este de aquí Ojo Hay un tío que parece bastante durillo Vale, esto es una especie de portal, creo Que te lleva a otra zona Que voy a llegar, vale Uy, te me ha pegado, eh Vale Vale, vale, vale Por detrás era algo crítico Y ha tomado por culo Vale, cabrón Vale, aquí no hay nada Y por aquí Ojo Uh, uh Hijo de puta Ahí Vale Vale, a ver que me da este Este es getting out of hand The villagers gather in front of the monastery and demand sanctuary We can't let any more in We will starve to death Antannis ordered us to close the gate And I understand his reasons, but These are people Oh, he's supposed to be the savior Vamos a alejarlo del otro Porque veis que hay otro hijo puta Ahí debajo Y no quiero No quiero meter más problemas Tío Vale, listo Vale, lo he pillado Ahora No Ahí lo llevas Pequeñajo Vale Otro más Hostia Bueno, vamos a ver que hay por aquí, ¿no? Hijo de puta Lo he visto Hostia ¿Qué me ha pegado ahora? Ese tío Otra vez No No te caigas ahora, tío Vale Vale, pues esto Necesito algo para encender esta baliza Vale, he venido por Por aquí, ¿no? Vamos a ver que hay aquí Aquí es donde estaba antes Puede ser, ¿no? Hijo de puta Vale, no te vi Sí me suena, ¿no? Que había las arañas O No, pues parecido Pero creo que no Escudo, cresta Peto Escudo, cresta Peto Escudo, cresta Ahí lo llevas A ver, tenía que ir donde el cementerio Y no sé dónde coño me estoy metiendo Debería al sangre El objeto de la misión Creo que es una llave Que es lo que necesito a lo mejor Vale, este es otro portal Vale, he dado toda la vuelta Vale, eso es el escenario Vale, perfecto Entonces ¿Esto estaba? ¿O no? Una cinemática No, 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 no Perdona No, 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 no Vamos allá Se me ha saltado esto, ¿eh? Vale Perdonad, es que da un botón Que no tenía que tocar Es muy parecida a la zona Pero por aquí no he estado, ¿no? Ah, sí, sí que he estado Vale He girado por ahí Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Antes de tocar la hoguera esa Vale, entrada trasera pone What the fuck Cabrón Hijo de puta, tío Joder Con dos viajes me ha dejado tieso, ¿eh? Hijo de puta, tío Este era, este era duro Bueno Vamos a recuperar El progreso ese que tenía abordado Volverá a salir todos, ¿no? Sí Vale Listo Me gustaría saber hacer parry Pero No, no he podido ¿Veis? El hijo de puta Sí que me hace Vale Listo Que no me pegue Hijo de puta Vaya Vaya dos viajes me ha pegado Vámonos Vale 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 Me cago en la puta Qué puta Este tío es duro de cojones, ¿eh? No El tío me pega con el puto escudo Me jode la guardia Y luego me... Yo le pego bastante poco Vale Vale Eh, eh Vale Hijo de puta Qué duro Vale Vale Con... Vámonos No. Vale. Vale, métele, tío, porque si no... Mierda. He fallado justo cuando quería saltar. No me queda nada. Un toque... ¡Uh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Hijo puto! ¡Qué poco lecho! No me voy a acercar hasta que... ¡Uh! ¡No! ¡Ahí! ¡No! Mierda, me ha matado justo... Hombre, le faltaba un toque para no saltar bien. Joder, este tío es duro, ¿eh? Eso me pasa por no haber tocado la puta. Voy a recuperar mi... Y me voy a tocar ahí. ¡Hijo de puta, eh! También puedo recuperar y subir nivel a ver si con un poco más de chicha o más armadura o alguna cosa de estas puedo... Puedo darle más caña al tío este. Porque este parece estos, pero no lo es. Eh, parece este, pero no es este. ¿Ves? ¿Ves? Porque esto... Esto lo pongo que le das lima de los viajes que tiran... Vale, vamos aquí a ver si... Usar. Y vamos a hacer desarrollo del personaje. Dos. Tres. Puntos de hechizo. Llegaría a... No, vale. Entonces, fuerza. Vamos a subir uno de fuerza. Vitabilidad. F. Vale. Carga máxima. Otra de vitalidad. Ya está. Y magia. Tengo que tener tres y no me deja. Vale. He mejorado personaje. No me sale nadie, ¿no? Aquí otra vez, ¿o? No. Entonces, dejarme que mire una cosa. ¿Esto de conocimiento qué es? El enfermo. El apestado. Vale. Mierdas de estas. Experiencia actual 0. Armadura 43 años. Peso... 14,50 de 24. Vamos a ver una cosa. A ver si consigo... Llevar... La que llevo es esta. Esta sería la polla, pero claro. Pesa 3,25. Esta de momento me la voy a dejar. Y esto llevo esta. 1,25. Nada. Nada. Las armaduras, que sería cojonudo. Más equilibrio, tío. Esta sería cojonudo, pero bueno, de momento no. Y las armas. ¿Qué? 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 No se sabe como... No se siente como... No se siente como... ...o... ...es un eros. ¿Qué? No se siente como... Este tiene o no me acaba de molar mucho, eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ver si con esto... ¿Pero no con esto? Bueno... Uh, no... Hijo puta... Vale... No, no, tío... No, que me deja aquí cerrado... Corre, tío... Ahí... Aquí mejor, aquí que hay más espacio... No, joder, que mal, tío... No me ha dejado ni pegarle, tío... No me ha dejado ni pegarle, tío... Espera... Espera... Métale ahora... Joder, que poco le pego, tío... Coño... ¿Tengo que se lo he hecho así? Vale... Joder... A ver, ¿otra vez cómo lo hago? No... Esto antes me ha servido, pero ahora no... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Vale... Vale... Nada, hijo puta... Vale... Dios... Diós... Dios... ¿Qué contrataque me acaba de pegar, tío? ¡Hijo puta! para dejarme que al menos mire si esto es tan bueno con estos mierdecillas esta es buena osea que no es como no hago critico como la otra vale me cuesta mas porque no consigo hacer un punto critico veis hijo puta no me deja necesito mas stamina para tener esta mierda de espada me la voy a cambiar ahora voy a probar con la otra veis voy a atacar rodando y me voy a pegar la de dios este hijo puta me voy a pegarlo por detras ahora así vale vamos a cambiar de arma esto la verdad es que me gusta mas que vamos a probar esta mira con que con que pedazo de escúchame y donde me han matado aquí tenía que ah no ya lo he gastado si lo había gastado vale vamos hay que más espacio vale 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 lo pongo que me costo el boss del gameplay anterior y lo que me está costando este hijo de la gran puta no me da cuenta si con esto ruedo o no ruedo osea pero no me está atacando tanto de verdad más ahora funcionando voy a tirar ahí detras vale no le he hecho casi nada y si lo hago así no sirve de nada no vale bueno hijo puta como me ha jodido eso el pim pam me ronco la otra vez hijo de la grandísima puta no no me la he bebido no me cago en su puta vida tío no me guste prefiero ¿sabéis qué? a tomar por culo vamos a cuando alguien se te atraviesa se te atraviesa tío coño hijo de puta ahí encima no lo estoy marcando ¿veis? a este quiero marcar y no me deja curioso da igual vamos a matar a este porque si no es lo que os decía guardaos lo que me ha costado vamos no vale vale pues nada va la definitiva tío porque no he avanzado nada hoy no he avanzado nada de zona bueno he caminado bastante por el otro lado por ahí se puede dar la vuelta nos hemos dado cuenta ¿no? este hijo de puta de aquí le hago 64 cada vez vale no he ruido mucho también me he dado cuenta que ahora sí vale diréis esto no te pone ese escudo valiente valiente porque vamos a ole a la primera me ha dado hijo de la grandísima puta bueno bueno tío y sin escudo tío sin escudo perdón Mierda Vale, va Así no voy a jugar, eh Voy a jugar con el escudo Creo que tiene un ataque de 3 Que se me da tiempo para meterle Vale, ahora viene cuando Justo cuando me he quitado el Ahí lo llevas No Vale Hijo de la grandísima Puta Vamos a hacer frasquito antes de que me meta Nada, tío Es que no le quito nada, eh Tío, no sé por qué Ven, aquí va El problema es que si está aquí Podría ir para él Y meterle el Ahí como hace él Ahora vendrá, ¿no? Nada, tío Puta Puta Hijo de puta No Hostia Me he vuelto a meter, tío Me cago en su puta madre Como me está costando tanto Este hijo de la gran puta Se ha acabado, eh A tomar por culo Puta madre, cabrón Vale Bueno, vamos a ver qué escondía por ahí Porque, joder, sí que era complicado Como ahora todos sean por así De este nivel aquí Aquí no puedo jugar Es decir, esta zona no la voy a A explorar Voy a ir a otro lado Joder What the fuck Mira, esta zona no la puedo hacer Habéis visto, me ha cepillado a un viaje Joder Eh, pues no voy a ir por aquí Voy a ir Quiero recuperar Voy a ir por ahí Por la izquierda Ya está decidido Por eso no Una zona tan difícil esa, tío Porque Comparado a los viajes que meto aquí Comparado a Vale Pues Creo que mi camino es a la derecha Así que Eh O sea que estará ese hijo puto A través de ahí, ¿no? Vale, vale Que os den por el culo No me da igual que venga Vale Vale Entonces Aquí ¡Hostia! Hijo de puta Oh, oh Y este me sigue, tío Que cabrón No Hijo de puta ¿Cómo? Vale, tendré que volver a cargar Si puedo Hijo de puta ¿Cómo? Vale, tendré que volver a cargar Tío de puta Vale. Ojo de puta. Hijo puta Olé Olé Solo va a acercarme demasiado Ok, ok Que no le hago, tío, ni cosquillas Mirad Es que aparte es un muy lento, tío Yo no, eh Es decir, el personaje con esta mierda de hacha ¿Veis? Y no le hace nada de daño, tío No Lo que está claro es que a esa zona de ahí no voy a ir Porque habéis visto que hasta lo más mintundis te pegan unos viajes que te cagas Vamos, tío Vale Hijo puta A ver si tengo, si me carga ya la mierda esta Ahí lo has dado Cabronazo Vale Usar Vamos para esta zona y voy a hacer esta zona Que esto Estaba cerrada Aquí dábamos la vuelta, ¿no? Pero de recordar ¿Veis? Este es un payaso como el otro Pero mirad Este es mucho más fácil de sustituir la espalda y todo Hijo puta Hijo puta El ataque Por lo menos No va a ser Tío Oh Ahora sí No Vale Vale Listo Entonces hemos dicho que por aquí No hemos bajado, ¿no? Hostia, que susto Vale Vale, por aquí no hemos bajado Pero sí que es verdad que por aquí Hemos subido Vale, ¿esto ya la puedo utilizar? Sí Vale Y lo había conseguido Hostia Por aquí no corras Hijo puta Ahí Vale Vale, no sé si tenía que encender eso ¿O no? He subido por aquí, ¿no? Vale Y ahora hay que bajar por aquí Uuuh 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 Vale Vale Y aquí Abríamos esto Que nos daba acceso ¡Hostia! ¡Qué susto! Me ha pegado este Cajón Joder Me la he comido de... Pero vamos Redoblada No 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 le puedo meter Ahora sí Vale Eh, vamos a parar A la zona esa Que debe estar este portal Pero entonces dejarme Que vayamos Por el camino que nos quedaba Ya veo que ha habido una zona Que ya veo que es Para mi nivel de momento Es totalmente imposible Aquí ni nada Aquí ni nada Aquí había, aquí había más Es que hay zonas que se parecen mucho Entonces Hay una zona que para Que de mí os olvidáis Que es Bueno, por donde hemos venido El estado El tío ese que me ha costado Matarlo cinco veces Y ahora no sé Por aquí Ojo Si es el camino O no es el camino Este de momento no se abre Hostia ¿Y este qué? Uh, uh, uh No Vaya mierda De nivel Hijo puta Ahora sí Hijo puta Cómo me ha metido, ¿no? Vamos O sea que veis Tengo, yo que sé Fragmento de fusión fantasma No sé para qué coño sirve esto No es posible en este momento Vale No creo que sí Aquí ya llegamos al cementerio Vale Vale No 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 Hijo puta Qué difícil es Con esta mierda de arma Cabrón Vale Vale No sé por cuándo Por qué no se abre Esto tiene pinta de Parecer al cementerio Harkin Finalmente you're here Quick We don't have time to lose ¿Dónde están Griffith? ¿Dónde están? ¿Vale? Nos debes I quedes Vamos a ir a través del camino y a los detenerlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros debemos evitar los lords de Rogar de entrar en nuestro mundo. Los Rogars están transicionando desde el reloj de la otra parte de este camino. Una vez que estoy allí, ¿cómo voy a los detenerlos? Traversar las dimensiones necesitan una gran cantidad de poder. Ve a una fuente o una manifestación de esa poder. Vale. ¿Por qué me sacaste de la prisión? Estos son momentos desesperados, Harkin. Te has liberado porque necesitamos hombres difíciles para hacer una cosa difícil. No tienes mi absolución ni la aprobación de tus crimes. Pero desde lo que has hecho hasta ahora, tengo que acceder a que te funcionan muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es tu rol en todo esto? Es mi misión para asegurar que este mundo no caerá en el caos. Y yo he conocido Antannos por un eterno. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale. Pues si sabes lo que hay aquí. Un señor en el cementerio. Yo tengo que matar a los señores del atrio Y del cementerio, perfecto No sé cuántos puntos tengo de personaje Vale, vamos a Vale, perfecto A ver Fuerza Salud y resistencia, perfecto Y ahora mi pregunta es, ¿la magia? ¿Cómo puedo? Puntos de hechizo, tío A ver No sé cómo va el tema de esto de hechizo Pero bueno Bueno, chavos, lo dejamos aquí Porque vamos caminando ahora Vamos a hacer esta zona Pero bueno También es tontería Porque ya que he llegado hasta aquí A lo mejor conviene Y guardar otra parte A ver, usar Es seguir un poco más Porque realmente zonas, zonas No me he pasado ninguna Vamos La cinemática del cementerio O sea, que oigo La chita esa de mierda Que a mí me va bien Pero no creo que sea lo mejor Que puedo Bueno, vale Eso se cierra Vale 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 Ojo Ah, sí Creo que esto Estoy seguro Cuando lo haga Según que ataques Estos, ¿no? Me parece que son Estos, creo Esto, ¿no? Esto ¿Veis? ¿Lo veis? Estos 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 No No Vale Este te deja toptado Y casi me cepilla Vale Vale Ojo Al dato Vale Vale Ahora sí Vale 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 Lo dejamos aquí Esto era el boss Y la verdad es que Lo he visto en algún vídeo Pero no me he fijado mucho ¿Dónde coño me ha dejado esto? No me jodas que aquí Si Ah, no Porque no he usado Hostia, claro Porque no lo he usado Soy gilipollas Buah, tío Que putada Bueno Hostia Voy a viajar Me ha pegado esto Y yo voy aquí Ah, claro Que iba con esto Hijos de puta Ah, que cabrón No hay otra Es lo que os decía De No me acaba de molar Mucho Vámonos Va O sea que Ahora quedan estos Si no me doy Vamos a ir al camino Vale Métela ahí Ahora sí Va Cabrón A ver si consigo O sea que estoy Bajar al cementerio Este es un coñazo Tío Era por aquí ¿No? Sí Vale Cojón La puta mierda De La puta mierda Puedo limitar. Vale, ahora sí. No me jodas. El pitiflautico este está aquí. Y yo lo que tengo que hacer es... Usarlo. Vale, punto de guardado. Pam, 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 pam. Y hacer el boss otra vez. Pero que ya no lo voy a hacer porque llevo una puta hora de gameplay. Y prefiero esperar, ¿vale? Me prefiero esperar a otro vídeo, ¿eh? Para hacer ya este boss y tal. Bueno, chavales. Espero que os esté gustando. Esto es el Lord of the Fallen. Como veis es una especie de Dark Souls. Realmente es un Dark Souls. Pero la verdad es que está muy baratito. Lo podemos encontrar en cuando son rebajas de estima 4 euritos. Incluso más barato, 1 euro y medio, 2 euros. Yo creo que por este precio no está nada mal. Lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que os esté gustando. Dejais suscribiros, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.